Cumbia, 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 flamenca Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Es que no me va a eager Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar